No, vaya, la otra cosa de los nombres, que si te querés poner un nombre de payaso, tenés que ponerte en diminutivo cualquier utensilio de cocina. A ver, dale. Cucharita. Tenedorcillo. Está lindo, ajá. Espatulita. Perfecto. Sartencito. Cacerolita. El diminutivo, por favor. Pichelito. Gracias. Dale, Roby. Jueguen esto con sus hijos, por favor. Embudito. 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 Ese no lo contrato, imagínate. No, no, ese no. ¿Cómo se llama el bolado? Como que diga bultito. No, no, no. ¿Cómo se llama el colander? Coladorcito. Coladorcito. Está bien. Coladorcito. Coladorcito. ¿Tijerita? Tijerita. Hay tijeras en la cocina. Es que tiene que ser utensilio de cocina. Pocillito. ¿Qué? Está bien rebuscadito. Pocillito. Pocillito. El hermano de Tacita. Está bien si va con dupla, pocillito y pocillón. Ya, ya. Patidorcito. Muy largo. Ya ves que no se puede todo. No, pero ¿cómo se llama? Cuchillo de eléctriquito. Microditas. Fíjate que ese está bueno. Te apuesto que hay algunos que se llaman microditas. Ya son microditas. Microditas está chivo, fíjate, microditas. Y el... Lapicito está bien también, fíjate. Solo que ese especialista solo puede ir a actuar al carrito de algodón. Sí, sí, sí. Bueno, pero es que también cosas como útiles escolares también en diminutivo se valen, creo yo. Papelito, dice ahí, lapicito. Pero es que esa... Crayolita. Es más como... Es más para Kinder. Papelita. Sí. Crayolita. Crayoncito. Plumoncito. Sí, pero cabal, son los que van a los kinder. Sí. Los otros pueden ir a cualquier lado. Cuando en el kinder vas a celebrarle el cumpleaños a tu hijo ahí, los que llegan son todos esos. Sí. Sacapuntita. No, tampoco lo contrato. Este es para adultos también. Este es para adultos. Ese no lo contrato, hijo. Con eso. Vale, con eso terminamos. Nos quedamos con un tema pendiente, pero creo que ya no nos da el tiempo. No, ya no. Ya nos pasamos. Ya nos pasamos. Ya ahorita ya nos va a ganar. No queremos aburrir a nadie. Queda para el siguiente. Para el siguiente queda un tema que quedó pendiente, pero bueno. Aprende vamos a dibujar un gatito. Súper. Hey, Mara, muchísimas gracias a los productores ejecutivos del episodio de hoy. Mario Molina, Mario Girón, Carlos Silva y Jessica. Muchísimas gracias a ustedes y los invitamos a los que nos escuchan y aún no son productores ejecutivos que visiten la charamusca. Aprende el botoncito de donaciones y se apunten de un solo para unos cinco episodios, así como lo han hecho nuestros amigos. O se puedan apuntar de un solo para todo el año con 52 dólares. O, si quieren, un cassette con un episodio de la charamusca grabado solo para usted. Usted nos dice cuál es el tema que quiere. Por cierto, ya creo que la próxima semana podemos poner el que está pendiente. Así tenemos ahí pendiente. Y la próxima semana viene Jaime, mira. Viene Jaime, mira. Entonces podemos hacer la revelación con Jaime. Esperemos a que venga Jaime. Hay que nos diga. Sería buenísimo. Súper bien. All right. Ey, muchísimas gracias. Entonces a los productores ejecutivos y esperamos que se apunte usted también ahí. Lacharamusca.com. Aprende el botoncito de donaciones. Múltiples veces si quieren. Déjalo en automático. Guío. Bueno, gracias. Chirajito dice prontito. Es que esos eran de los payasos de antes. Pero estamos hablando de los payasos actuales. No se rebuscan tanto con los nombres. Esos eran payasos que ya chirajito ya retiraron esa camiseta. ¿Me entiendes? O sea, ya no lo puedes volver a usar. Como en los rafters del Canal 2 está colgado. Pizarrín. Fíjate que ese salió con la sujejo y el doble. Porque ahora. Sí, ese estaba bien de los pelos. Ese estaba bien así borderline. Sí, sí, sí. En el filo de la navaja estaba. Ah, pero es que yo creo que también ese era también del que tenía doble chamba. Quedaba para los niños y también tenía para los adultos su show. Me suena. No, pero creo que Pizarrín nunca fue de adultos. Es que como Mr. Tetoco. Había uno que era chocolate o no sé qué. Ah, chocolate, sí. Chocolate, pero ese es de la época de mi mamá. Te sacaba monedas hasta de... Bueno. Rojito, dice la Susi. Rojito, ese fue una piñata mía, rojito. Uy, ese era ultra clásico. Ahora, ¿por qué? Era el que tenía el pelo largo. Sí, pero ese, ¿por qué no se ocupó? ¿Por qué no hay un payaso verdecito, azulito? Anaranjadito. No pega, vea. Solo rojito es que pega, vea. Es como que por eso es que no hay, digamos, tío lorito. Tío Tucancito. Tío Guacamayita. Tío Pichichito. Eso sí, dice que Pizarrín es solo para niños, que es payaso católico, dice. Mira. Por eso, te digo que en aquella época todavía con ese nombre se logró salir con la suya. Ahorita, en esta época, creo que nadie, ¿a quién vas a traer para la piñata del niño? ¿De Steven? Ah, de Pizarrín. Cámbialo, por favor. Tráete a Cacerolita. Por favor, por favor. ¿Cómo que se llama? Ah, de Pizarrita. Pizarrita. Igual. Sí, no, todas esas combinaciones están complicadas. Sí, como que hagas uno... Tío, ¿cómo es tío? Gancito, todo eso no, vea. Sí, no, no. Ahora, ¿con magos cómo funciona el nombre? Tendría que ser cuchillito, pero de mantequilla. Chillito. Espredito. Espredito, no. Esprederito. No, no, no. Sí, como tipo de café. Me da un espredito. Vaya, ahora los nombres de magos, ¿cómo funcionan? A él no tengo conocimiento. Ahora... Sí, tampoco, pues. Ahora son el mago Ben, el mago no sé quién. Yo me acuerdo de Fancy, que tuvimos aquí. Ese es un buen nombre de mago. Francis Fancy. Aquí tuvimos a don Fancy. Ya lo tuvimos, sí. El mago Ben. Pero es que el mago Ben no sé qué era el nombre. Sí, porque yo me acuerdo... Shenkai. Ah, que no se llamaba así, vea. O sea, ese es un nombre artístico. Pues sí, claro. Yo también me acuerdo también del mago Ben Miller, que ese me dio clases a mí. Es que de ahí viene, creo yo, vea. Ese era un mago Ben, quizás, el abuelo, no sé. Pero nombres de magos así, famosos, pero de piñatas. David Copperfield. No, de piñatas. De piñatas estaba el mago Fancy, el mago... Pero es que casi siempre es el nombre, es un nombre. Está él, el que salía en Jardín Infantil. El de la carabina de Ambrosio, ¿cómo se llamaba? Beto. Beto el Boticario. No, ese era otro personaje. No, Beto el Boticario era. Beto el Boticario era el mago. Sí, 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 la hora Cuchi Cuchi. Yo sé que él era Beto el Boticario, pero era como un maloso pandi malosito, que salía de otras cosas. No. También el Alexintec, no. No, 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 era Beto el Boticario. No, ¿cómo se llamaba el mago que salía en Jardín Infantil? Balí. Balí, el mago Balí. Sí, que en la canción lo lograron meter. Lo metieron, lo metieron a calzador. Chirajito. Pizarrimbalí. Y tío Periquito. Mira, púlete un nombre corto, papá. Lo metieron a calzador, ese nombre era así como... Sí, era... Chirajito. Prontito. Chirajito. Pizarrimbalí. Y tío Periquito. Y era buen mago, ¿verdad? Sí, era buen mago. Balí, el mago Balí. Mago Balí. Esos creo que han sido los magos que yo recuerdo. ¿Chenkai? El mago chino, ¿recuerdo el chenkai? Era alto el chenkai. Bueno, nosotros éramos pequeños en esa época. No se sabía decir cuántos bombajes le pedía el libro. No sabemos. Bueno, vámonos. Pero se veía como de unos tres bombajes en esa época. Como una combi. Parada la combi. Sí, Susi, así era. Así como dice el guío. No lo podemos poner porque aquí nos friegan los derechos de autor, pero... Bueno. Carlos Amaya, saludos. No lo habíamos visto. Jamás oí eso en la canción. Dicen, ¿cómo no? Sí, ahí sale. Pero es que lo metieron. Es que Balí fue ya de último. Ya cuando el tío Periquito ya iba a salir. Otro recuerdo ochentero de esa época es como cuando metieron aquella cosa blanca a los pica piedras. Ah, sí, una como marmota. Una marmota blanca. Era como el coquín de los quintujuelos. Ah, pues es igual así. En ese mismo tiempo metieron a Balí en la canción de Jardín Infantil. ¿Qué diablos era eso? Era como... Era la época rara de Hanna Barbera cuando ya era Frankenstein y eran los vecinos. Era como un blog. Salía con el Capitán Cavernícola y todo eso. Y al Capitán Cavernícola también lo metieron en los pica piedras una vez. Sí, ya no hallaban qué hacer. Estaban tirando. Sí, ya no hallaban, sí. Bueno.